Yo la vi bailando sola Se suelta pero no se va Y me gusta que la mire Se suelta pero no se va Y la lejodora Se suelta pero no se va Y darle lo que pide Ella quiere que la mire Quiere ser el centro de atención Cuando baila se pide En la discoteca entregación Pide calor, cuerpo, cuerpo y satisfacción Quiere leña para el fogón Llama la atención, alta presión Y ya me estoy llevando Pide calor, cuerpo a cuerpo satisfacción Quiere leña para el fogón Llama la atención, alta presión Y ya me estoy llevando Yo la vi bailando sola Se suelta pero no se va Y me gusta que la mire Se suelta pero no se va Y la lejodora Se suelta pero no se va Hay que darle lo que pide Ella cuando baila es libre Es la reina de la seducción Lo que quiere lo consigue Se luce bailando el reggaeton Ella se menea como mi puta Por más que trate conmigo no se va Dice que primero la tengo que enamorar Que le tengo que dar lo que me pide bailar Se vuelve loca y no le importa nada